Recuerdo la cartilla de Cedario, el primer día que el pueblo me mandaron, porque era día de fiesta. Recuerdo que iba tan entusiasmado, porque desde que me habían bautizado, no llegaba a la iglesia. El 16 de julio es la fiesta de la Virgen del Carmen. El 16 de julio es la fiesta de la Virgen del Carmen. Ya se fue el día que le escuché al padre, que Dios a todos nos tiene en cuenta, y con deseo también de quedarme. Vaya en la noche a ver la casera, y me tocó quedarme en la puerta, no tenía plata para pagarle. Por eso es que la vida es un baile, que con el tiempo damos la vuelta, pero el tiempo acaba la fiesta, y me voy solito para el baile. Venga, espera un momento. Porque yo me merezco, porque yo me merezco, alguna explicación. Pensé que era imposible, que este amor se acabara, pero ya se acabó. Por favor vuelve ahora, que si tú no lo haces, yo pasé lo que pase, ahí voy a detenerte. Te diviertes al verme morir, suplicando tu amor. Sabes que no soy nadie sin ti, y hoy me dices adiós. Nunca, pero nunca en la vida, esperé aquel adiós. Que me duele en el alma, aún te amo, sin saber que me esperas. Soy capaz de jugarme la vida, por tenerte otra vez. Me vestaste un mundo, de dudas, donde eres quien más da. Bonita, sin misericordia, estos amores, tú con tus caprichos dominas. Sabes que te quiero y que te adoro, no me dejes solo en la vida.